...en el autódromo Oscar Cabalén, así que bueno, contentos, la verdad que no lo teníamos los planes, no habíamos funcionado muy bien en lo previo, pero bueno, después pudimos acomodar todo y tener un buen desempeño. Bueno, contanos un poco lo que fue la preparación, ¿qué fecha fue Luis? Eso fue el fin de semana este que pasó, ¿no? El anterior. ¿No fue para Semana Santa puede ser? La Semana Santa, exactamente. Semana Santa que te vimos acá con el camión azul ahí transportando. Sí, sí, estamos preparando un poco. Como teníamos tiempo, digamos, en los previos, el fin de semana, aprovechamos el jueves y viernes para acomodar un poco el motorhome y llegar con toda la familia un poco más tranquilo que lo que hacemos habitualmente, que por ahí salimos medio siempre a la apurada por el trabajo y porque el tiempo por ahí nos sobra, ¿no? Bien, Luis, vemos ahí primer puesto, donde estás de verde, el segundo Juan, el tercero Fernando. Exactamente, sí. Juan Naccarama es un chico, un muchacho de Río Cuarto, y Fernando Lombardi es de la ciudad de Carlos Paz. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, contanos un poco cómo se desarrolló la carrera, por qué llegás primero. Bueno, por supuesto, por buen desempeño, ¿no? Por las buenas maniobras. Sí, sí. La verdad es que como te comentaba, por ahí en la previa teníamos una muy buena performance, hemos clasificado octavo. Pensábamos que podíamos estar un poquito más adelante, pero bueno, después en la serie podemos remontar, terminar segundo en la serie, eso nos permitió largar tercero la final del día domingo, y bueno, aguantamos la carrera un poco hasta la mitad y tratando de que no se vayan los dos punteros, y bueno, esperando que se equivoque alguno de ellos, esperando alguna oportunidad para poder pasar. En la sexta, séptima vuelta, el ganía segundo, cuando se pasa un poquito de largo, y ahí podemos meter el auto y ganar un puesto. Y después, faltando dos vueltas, hubo un race car, así que se relanzó la carrera, y en el lanzamiento pudimos superar el que venía primero, que es mi compañero de equipo. Así que, bueno, y ahí fue aguantar las últimas dos vueltas para ver si podíamos llegar al triunfo, ¿no? Bien, uno dice fecha 2. ¿Va a haber más fecha en el año, Luis? ¿Qué agenda tenés en el automovilismo? Sí, son 11 fechas. Ahora corremos la próxima, el día 6 de mayo, en el Autódromo de las Termas, de Río Hondo. Después, más o menos cada 30 días. Después corremos en Rafaela, no, en San Luis, Rafaela, la otra, y después ya volvemos a la provincia de Córdoba. Casi una por mes. Es casi una por mes, a veces cada 35 días, a veces cada 21, pero da un promedio más o menos de una cada 30 días. Y contame un poco, porque está bueno también, no sé si querés nombrar o no, pero la gente que maneja el motorhome, la que te tiene preparada a lo mejor alguna comida, tenés un equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo un equipo de gente que me acompaña hace ya 10 años, que son, la mayoría son de la localidad de Cardice, que son los que hacen básicamente toda la parte mecánica, ¿no? Ah, bien. Todo lo que es la parte motor y mecánica, lo hace Raúl More y Germán, su hijo. Y bueno, tenemos una peña ahí de amigos que van siempre a colaborar. Eso en cuanto a lo que es mecánica, después lo que es chasis, porque suspensión y todo eso, lo hace un chico de Río Cuarto, Nicolás Regazzini, que hace lo que es amortiguador, alineación y todo lo que es chasis. Y después motorhome, todo eso lo manejo yo y mi señora que me acompaña a la carrera. Ah, ¿lo manejás vos también? Sí, 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 motorhome lo manejo siempre yo. Tomo como un recreo, digamos, tomo unos días de mini vacaciones. Luis, ¿el próximo lugar dónde es? En el circuito de las Termas de Río Hondo. Las Termas de Río Hondo ya seguramente para mayo. Sí, sí, el día 6 de mayo. 6 de mayo, bien. Vamos a estar atentos a la página donde nosotros sacamos la info que es Córdoba Pista. Sí, Córdoba Pista o Apicer. Epicer, Epicer, sí, también. La asociación de corredores del Centro de la República. Ahí está toda la información siempre, calendario, resultados, un poco de todo.